... Bueno, Jaime Camacho, jefe de cocina del restaurante Nomo... ...aquí en San Pedro Alcántara, junto al nuevo boulevard... ...el nombre Nomo para escandinavos tiene asociaciones muy ambiciosas... ...tenéis muchas ambiciones. Bueno, yo creo que un proyecto así es imposible no tener ambiciones... ...se crea de ahí de una idea y de llegar pues a algo más... ...vamos a empezar un poquito, como digo yo, escalando cada día un poquito más... ...y bueno, son las ambiciones que puede tener cualquier restaurante... ...pero con las máximas ganas y la máxima motivación. Lleváis unos seis meses aquí en el ahora centro de San Pedro... ...San Pedro está creciendo y supongo que vosotros pues creéis... ...que aquí este es la zona adecuada. Sí, yo creo que sí, yo creo que es el momento, ¿no? Acaba de abrir, a la nada de abrir nosotros... ...el boulevard tuvo su apertura y estamos viendo la evolución... ...como los clientes, empieza a venir mucho más gente... ...ya no solo de San Pedro sino gente de fuera... ...que viene a ver al boulevard, que viene a pasear... ...y creo que se podría decir que San Pedro empieza a estar de moda. Tenéis una cocina muy personal, ¿qué es lo que os diferencia de otros restaurantes? Bueno, lo que nos diferencia básicamente es, no sé, eso lo dice más el cliente, ¿no? Pero lo que nos diferencia más creo yo que es el producto, ¿no? El mimar el producto, el buscar esa materia prima, ¿no? Seleccionada, esa materia prima que vas al mercado, la eliges con el dedo... ...y dices quiero este atún, quiero este pescado, quiero esta verdura... ...estas verduras ecológicas, ¿no? ...que vamos gastando y que realmente es lo que hace diferenciar lo que es este restaurante. Entiendo que vosotros cambiáis el menú bastante a menudo, incluso tenéis ofertas especiales del día... ...pero los que se aproximan ahora a vuestro restaurante en próximos días, semanas... ...¿qué es lo que recomiendas especialmente y que hay que probar? Bueno, aparte de las sugerencias que siempre son cosas muy seleccionadas, como he dicho antes, ¿no? Que te buscas al mercado y eliges esto, ¿no? Eso siempre lo recomiendo porque son cosas que pueden haber hoy y mañana puede que no haya, ¿no? Pero independientemente de eso, pues una cosa que le gusta mucho a la gente es la tortilla, ¿no? Tenemos una tortilla fondant, en la cual la gente está un poco enamorada de ella... ...también tenemos un ceviche de vieja y de gamba roja, que también gusta muchísimo... ...y bueno, entre ellos te podría decir la carta entera, ¿no? Porque yo, ¿qué te voy a decir yo, no? Tenéis una carta no muy amplia, pero muy variada. Sí, lo que buscamos es eso, es dar realmente la máxima variedad en lo escueta que es la carta... ...e intentar cambiando la 2x3, por eso jugamos tanto con sugerencias, ¿no? Para que el cliente no se aburra, pero a la vez la carta es corta por la simple razón... ...de la rotación del producto y la frescura, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.